En la Universidad de Guanajuato ocurren cosas de lo más extraño. Extraño para una entidad que maneja un presupuesto alto, 5 mil millones de pesos y que debería estar en estrecho contacto con la sociedad por su propia razón de ser. La universidad no se limita al tema de impartir educación, también tiene un trabajo notable en el asunto de la extensión cultural. Es una de sus misiones fundamentales. Bueno, pues la universidad se comunica muy mal con la sociedad. En realidad, apenas la semana pasada conocimos a través de una filtración de manera informal que la unidad UGénero, para atender los temas de violencia de género, para los temas de erradicación de esta situación y también del acoso, se había quedado acéfala. Supimos con una política de un diario estatal que Abraham Nemesio Cerrato Guzmán tenía prácticamente tres semanas de haber renunciado al cargo para irse a cursar un posgrado. Ahora también sabemos quién quedó en su lugar. Fue designada Luz Adriana Llebra del Río. De nada de esto se ha comunicado oficialmente a través de los boletines que habitualmente produce la Universidad de Guanajuato, que inundan las redacciones, media docena o más de boletines diarios. Bueno, pues de esto no se había dicho ni pío. Y ocurre justo en los momentos en que hay una situación emergente con una denuncia de estudiantes del Campus León, a las que se han venido sumando otros planteamientos por la delicada situación de la sobrevivencia del fenómeno de acoso en las aulas. Mi compañera Teres Segura ayer se dio la tarea de platicar con Luz Adriana Llebra del Río. La buscó. Hay que decir que sin intermediación de ningún tipo, ni sin que estorbara, porque a veces es lo que pasa en la oficina de comunicación de la Rectoría General. Pudo platicar con Luz Adriana con mucha franqueza. Teres, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias. Pues sí, ayer tuvimos la oportunidad de platicar con la nueva coordinadora de UGénero. Y bueno, para platicar con ella, para saber de dónde venía, cómo había sido su designación y la experiencia que tiene en los temas de género. En una entrevista que muy amablemente, he de decirlo, nos concedió, pues ella nos comenta que es administradora pública de profesión y reconoce que no tiene experiencia en trabajo de género, aunque sí tiene, pues, esta visión de querer trabajar a favor, pues, de las mujeres y sobre todo en la Universidad de Guanajuato, ante este escenario, esta problemática que se está viviendo de, pues, de acoso sexual. Y bueno, ella nos comentaba cómo fue que llega a... No tenía muy claro cómo fue que llega a la coordinación. No sabe qué fue lo que hizo que la universidad... Tere, una primera cosa es que no hubo un proceso de selección. Supongo que la universidad también está adscrita a lo que debería ser el servicio civil de carrera. Ajá. Y que puestos de este tipo mínimamente deberían abrirse a una convocatoria, ¿no? Claro. Eso es lo que no sabemos. También tratamos de buscar al secretario general de la universidad, Efraín de la Rosa, para conocer si había habido alguna convocatoria, un proceso. Por eso no tuvimos la suerte de poder hablar con él para que nos aclarara este tema. Y bueno, lo que nos decía Luz Adriana es que ella pasó por un proceso de entrevista que le hizo el propio Abraham Emessi Serrato, el ex titular del área. El que ya se iba. El que ya se iba. Ajá. Que él, por lo que nos dijo, dio a entender que él fue como el encargado de buscar a quién se iba a quedar en su lugar, ¿no? Que él fue el que la contactó, que le pidió su currículo. Luego le hizo la entrevista y, bueno, posteriormente la invitó a la coordinación y ya fue hasta el 6 de julio. Nos platicaba ella que ahí en las oficinas... Imagínate que vas a... Un funcionario se va a separar de un área por cualquier razón, porque lo corren, porque renuncian, porque se va a una cosa más importante. Y él mismo se encarga de buscar a su sucesor. Suena poco institucional, por lo menos. No suena muy casero. Sí, sí, sí. Y pues llama la atención. Héctor Efraín Rodríguez de la Rosa, perdón que te interrumpa, es experto en capital humano, es su formación profesional, su carrera es de Relaciones Industriales, tiene diversos posgrados, se supone que es una autoridad en la materia, deja mucho que desear esta forma de elegir a la responsable de un área que se ha convertido en vital para la universidad, para los retos de la Universidad de Guanajuato. Así es, y bueno, nos platicaba que fue en las oficinas de un género cuando el 6 de julio el propio rector general le dio el nombramiento, lo presentó con el personal y en ese mismo momento también pues le dio las gracias a Abraham Nemesio. Y de eso no se depandó ningún comunicado oficial. No, no. En la universidad mandan comunicados hasta de los resfriados que les dan a los funcionarios. Y de esto no conocimos nada. Llama mucho la atención esta discrecionalidad para manejar la comunicación social, ahora en manos de un nuevo encargado que es Gerardo González de Castillo. Así es, y sí llama la atención y por eso queríamos hablar con el coordinador académico para que nos precisara por qué no se dio a conocer, como bien lo acabas de decir, un área que se ha convertido importantísima en la universidad ante esta situación y bueno, que no se da a conocer públicamente, solo se hizo de manera interna y bueno, que se da a conocer en una columna, ¿no? Y ya luego el rector lo hace público como para aminorar ahí el impacto. Sí, un mes después prácticamente. Bueno, hay que agradecerle a Luz Adriana Llebre que te haya recibido porque me recuerdo todavía cómo te costó de trabajo y cómo no pudiste nunca hablar con los encargados del Departamento de Derecho, de la División de Política sobre el caso de Julio César Cala, hace no mucho, hace una semana y media. Sí, sí, se resisten mucho a dar una declaración formal, pero ella se portó muy accesible, la verdad, el anterior titular también tenía un poco de resistencia, siempre se evadía dar alguna entrevista, alguna declaración y siempre a través de comunicación y la nueva coordinadora sí fue muy accesible, habló, pues, reconoció su falta de experiencia, cómo es que llega ella y bueno, platica un poco la formación que tiene. ¿Tenemos un inserto, Arnoldo, de lo que platicamos con ella? Vamos a escucharlo. Destacaría también que en tu nota, Leo, que te reconoció que el acoso era un problema en la universidad, ¿no? Así es, que es un problema que sí existe, pero que poco se denuncia y, pues, admite que puede, que la causa, no la principal, pero que una de las causas podría ser que, pues, las víctimas de esta problemática no tienen confianza en la universidad, ¿no?, en esta área. Ese va a ser su reto. Escuchemosla a los Adriana Llebra. ¿Un poco su experiencia, de dónde viene y la experiencia que tienes en materia de género? Sí, claro, con todo gusto. Mira, mi formación profesional, soy administradora pública. Tengo, pues, mucho interés por cuestión de políticas públicas en temas de género. Como bien me preguntaste hace un momento que sí fui candidata. Sí fui candidata a diputada local y la primera intención y la primera finalidad de... Bueno, el objetivo de ser candidata, de llegar a un cargo de elección popular fue precisamente para atender temas de género, que sabemos que ahorita, pues, las mujeres somos las que estamos más vulnerables y a las que menos atención se les ha dado y sobre todo por cifras del Estado, ¿no?, del mismo Estado, temas, cifras de violencia de género que hay. Entonces, esa es mi formación, políticas públicas en temas de género. ¿Qué, o sea, en dónde has aplicado estas políticas públicas o qué has hecho al respecto? Mira, aplicarla como tal, yo creo que el entrar a esta coordinación es la principal oportunidad de aplicar este tipo de políticas públicas, en definir, en formular y en aplicar. ¿Por qué? Porque la coordinación del programa institucional, bueno, del programa de género, involucra en mucha parte lo que es la coordinación administrativa. Entonces, ya estamos hablando que el equipo de ingeniero lo forman profesionales en temas de género, así son profesionistas. Estamos hablando que es una psicóloga, que es la encargada del área de ventanilla, una abogada, que es la asesora jurídica, está también en la perspectiva de la antropología, incluso la trabajadora social también que ayuda como en cuestión al análisis del socioeconómico, de las víctimas. Entonces, esa es la parte importante que se le tiene que dar al equipo de género, la profesionalización del equipo como tal. Entonces, mi parte, es mi parte creativa, que es coordinar todos estos talentos y, obviamente, diseñar con ellas, porque sabemos que una política pública tiene que ser, digamos, multi... Bueno, abarcar como distintas visiones. En este caso, pues, coordinar los talentos de una antropóloga, de una trabajadora social, de la parte jurídica, porque todo tiene que estar con apego a derecho. De los 58 casos que han sido donados a las comisiones de honor, ¿de qué temporalidad estamos hablando? Estamos hablando desde el 2016, que fue cuando se creó el programa, a la fecha. ¿58 casos? Sí. Pero, perdón, yo lo que no entendí muy bien es, ¿cuáles son tus anteriores trabajos? ¿En dónde laboraste anteriormente? Anteriormente trabajé, bueno, eso es por cuestiones, digamos, personales. Trabajé, fui, trabajé en una tienda encargada de, fui, bueno, empecé como empleada, después terminé como gerente, fue cuando yo inicio, entonces, a entrar a la universidad, porque siempre está como esta parte de la profesionalización, ¿no? ¿En una tienda de qué tienda? De electrónica, sí. Ahí trabajé desde los 8 años. Después empecé a trabajar en el Iplanet, en el Iplanet también trabajé en la cuestión de los cierres financieros de proyectos metropolitanos, trabajé también acompañado de la mano de CEDESHU, en varios proyectos de investigación también vinculados dentro de la Universidad de Guanajuato, en varios involucra también como la parte de la coordinación. Bueno, Tere, primero te dice que tiene una experiencia en políticas públicas en materia de género, pero luego la verdad es que este es su primer trabajo vinculado a ese campo. Así es, así es. Y bueno, pues, ella reconoce que tiene un gran reto y pues que va a tender a reforzar los protocolos en la Universidad de Guanajuato con campañas para dar a conocer a la comunidad universitaria que se acerquen, que hagan las denuncias. Y bueno, a su decir, está comprometida con el tema de género y erradicar la violencia en la universidad, Arnoldo. Mucha suerte, habrá que desearle mucho trabajo también. Y el primer caso que enfrenta, bueno, son las denuncias en el campus León, en la División de Ciencias Sociales y Humanidades, en el que entiendo que ella es egresada de ese campus. Así es. Porque lo debe conocer muy bien. Así es. Si es egresada de ahí, lo que ella nos decía ayer es que los 17 casos los está viendo directamente la Comisión de Honor y Justicia del Consejo General de la Universidad, pero que pues ellos también están trabajando de la mano en el acompañamiento con las víctimas, ¿no? Pero quien lleva el caso, la investigación, es el Consejo de Honor y ellos están dando como este acompañamiento a las víctimas. Bueno, estaremos muy de cerca, señor. Su trabajo, ojalá mantenga esta apertura para poder platicar de lo que está pasando y de las medidas que va a empezar a aplicar. Ojalá también que le den presupuesto y recursos para que lo haga, porque hasta ahora la oficina no siento que haya tenido el peso específico suficiente para atender, pues, que son decenas de miles de alumnos, son alrededor de 40 mil alumnos en la Universidad de Guanajuato, en cuatro campus, ¿no? Así es. ¿Algo más que agregar sobre esto? Sí, nada más comentarte que pudimos hablar, ya tenemos algunas reacciones de algunas académicas de la Universidad de Guanajuato que firmaron en días pasados esta carta por el tema de acoso sexual en la universidad. Y bueno, Rosalba Vázquez, una de ellas, nos compartía que la nueva coordinadora de un género pues llega a aprender, ¿no?, y que ante la problemática que se está viviendo pues no hay tiempo para aprendizajes, que la Universidad de Guanajuato tuvo que haber designado a una persona con un perfil y con experiencia ya en temas de género, ¿no? Que si bien su formación le podría ayudar, su formación profesional, pero pues que no se podría dejar de lado la visión con perspectiva de género y que pues, bueno, Adriana, Luz Adriana Llebra tiene un reto grande en un género pero insiste en que no hay tiempo para aprendizaje, que ese es el problema de este nombramiento. Es una crítica, de alguna manera es una crítica a la decisión, ¿no? Sí, sí. Cordial y puntual, pero sí es una crítica. Así es. Correcto. Es la única opinión que tienes hasta el momento. También tenemos de otra académica, Vanessa Góngora, también de aquí del Campus Guanajuato. Ella nos comenta que no conoce a la nueva coordinadora, que no conoce su perfil, no conoce su formación, pero coincide un poco en que pues la persona que debió de haber llegado a esta coordinación, tendría que haber tenido pues esta experiencia en el tema, ¿no? Ella no lo dice tal cual, que llega a una ruta de aprendizaje, pero pues Ida dice que debió de haber tenido, debieron de haber considerado un perfil de acuerdo a las necesidades de la universidad y de lo que se está viviendo en estos momentos. Claro, y ellas firmaron un documento donde además le pedían al rector, o no le pedían, le ofrecían su participación para revisar los protocolos, revisar la aplicación de los protocolos, en la medida en que puede ser un foco de alerta lo que está pasando en León, ¿no? De que no haya ahí una, que hay una falla en general. Correcto. Tere, pues muy completa la información, te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Hasta luego.